Saludos amigos de vida de nosotros de Jessy's Garden. Esta semana les presento otro unboxing y casualmente es otra de las chicas que participó en el giveaway de Instagram de Jessy's Garden. Esta vez les presento a Ojarasca que es su creadora Ariana Santiago. Tiene su paginita de Facebook e Instagram y pues yo le ordeno unas pantallitas que vi en su cuenta de Instagram. Le envío un mensaje y las recibí por correo, paquetito. Llegó bien rapidito. Ella es bien responsable y contesta rápido los mensajes y me gustó. Puso las pantallitas aquí con una notita. Gracias por el apoyo. Un abrazo a Ariana. Y les presento aquí el logo de ella Ojarasca. Y miren qué bellas las pantallas. Ella hace joyería mayormente con estas florecitas así secas. Ella, he visto en su página que tiene pantallas, pulseras, cadenitas. Así que no olviden apoyar a esta otra chica puertorriqueña emprendedora y muy talentosa que hace esta joyería. La consiguen Ojarasca, Facebook e Instagram. Así que Ariana, bello tu trabajo y gracias por las pantallitas que te ordené. Los veo en la próxima, mi gente. No olviden suscribirse a Vida de Nosotros en YouTube y darnos like a Jessy's Garden, Vida de Nosotros y a Ojarasca en Facebook e Instagram. Se me cuidan. Chau.